Música Buenos días Santo Domingo, como cada jueves llega a sus hogares el segmento de caso legal y este jueves en el Día Internacional de las Mujeres, que mejor tema para tratar aquí en caso legal que el feminicidio que es lo que se intenta defender todos los últimos años para que no siga ocurriendo y para eso tengo el privilegio de contar en el set con el Dr. José Castillo, buenos días doctor Buen día Maribel, buen día a cada uno de los amigos televidentes que sintonizan cada día este espacio Buen Día Santo Domingo Doctor, ¿qué es el feminicidio? Precisamente hoy en el Día Internacional de las Mujeres, ¿qué es el feminicidio? Bueno, a raíz de que hoy es el Día Internacional de las Mujeres, a lo personal me entristece tocar un tema como este en el día de hoy ya que cuando vemos que un día como hoy las mártires de Chicago, en honor a ellas se proclama este Día Internacional de las Mujeres y así también por otras luchas reivindicadoras que han tenido principalmente la mujer en Estados Unidos y así mismo fue, provocó verdad, de que también esas mujeres revolucionarias a nivel del área del Caribe se motivaran pero arrancando ya con el tema, el feminicidio no es más que la muerte violenta provocada a una mujer ya en este caso es tipificado como homicidio en el artículo 295 del Código Penal pero ya cuando nos vamos a la conceptualización se hace el híbrido de feminicidio, de la parte femenina y el homicidio muchos de los especialistas en la materia dicen de que solamente se provoca el feminicidio por el hecho de ser mujer hay otros que en sus conceptualizaciones especifican de que no solamente se comete el homicidio por ser mujer sino de que es el hecho que se comete al sexo débil, en este caso como muchos le llaman ¿Y cómo está tipificado entonces en el Código el feminicidio? O sea, ¿cuáles son las penalidades que tenemos cuando ocurre este lamentable suceso? Bueno, el Código Penal Dominicano en sí, como es un delito de tal magnitud lo penaliza con su pena máxima porque es un homicidio, es quitarle la vida a una persona ya tiene otro tipo de matiz o de definición si ya hay una sechanza, hay una premeditación donde ya en el artículo 296 habla de que ya no sería homicidio sino se cataloga como asesinato Y resulta que yo en otras ocasiones he mencionado esto y tengo la oportunidad de tener en el set alguien que maneja bien el tema así que no voy a desaprovechar el momento para hacer la siguiente pregunta Doctor, ¿por qué es que vemos que a final de año aumentan los niveles de homicidio, de feminicidio en el país? ¿Por qué es que aumentan cuando va llegando ya a finalizar el año? Mira, desde mi punto de vista yo entiendo de que se podría decir de que es una manipulación de datos en el sentido de que cuando se acerca a final de año sabemos de que comienzan las fiestas navideñas hay mayor actividad de recreación en la persona y se quiere decir de que solamente es a final de año no, tan solamente es el año entero lo que pasa es de que en las estadísticas que ofrece específicamente la Procuraduría General de la República solamente publica las estadísticas cuando son la mujer es muerta, se le provoca la muerte solamente a manos de su pareja o su expareja descartando o obviando, por decirlo así no publicando las estadísticas que son mucho más escandalosas cuando la muerte de la mujer es provocada por violencia intrafamiliar cuando es por un asalto o cuando es por un intercambio de disparos donde la mujer en este caso no es necesariamente el objetivo pero si se le provoca la muerte por ejemplo, ayer yo veía al Procurador General de la República ofreciendo unos datos y él lo aplaudía consigo mismo donde decía de que en el año 2017 solamente aparecieron o se fueron presentadas a fiscalías barriales alrededor de 68 mil y tantos de denuncia y él celebraba porque aparecían 3 mil y tantos menos que el año 2016 pero yo entiendo que no es un mecanismo de celebración es un mecanismo de uno preocuparse en este sentido porque hemos visto que los últimos años las demandas o las querellas interpuestas por mujeres con una presunción de agresión por parte de su pareja se han elevado del 2014 a la fecha por encima de los 60 mil colocando a nuestro país en el tercer lugar en Centroamérica como el país más violento en este caso solamente no está superando Honduras y El Salvador ¿Y es que se debe doctor? porque dicen que exactamente o sea, ¿cuál es la cultura que se ha ido generando en los últimos años para poder visualizar esto es que es escandaloso ser el tercer país en Centroamérica con los altos niveles en feminicidio? o sea, ¿qué es lo que está pasando que hace que los hombres porque son los hombres que arremeten contra la mujer y cometen en la mayoría de casos o sea, ¿cuál es la cultura que ha cambiado en República Dominicana que ha hecho que ahora los hombres sean más violentos y en el feminicidio esos niveles suban cada vez más? Bueno, mira especialistas en la materia dicen que el punto que provoca este tipo de crímenes es la falta de educación la falta de tolerancia pero yo me atrevo a decir de que este no es un problema penal no es un problema judicial es un problema de educación también es un problema de cultura y es un problema también de salud pública porque si no solamente hemos visto que no solamente basta con marchas no basta con ponernos un cintillo yo entiendo de que es momento de que pasemos de los discursos a los recursos los países que realmente van en vía de desarrollo copian las cosas buenas de otros países por ejemplo en el caso de Honduras y México ellos han creado lo que son casas de acogidas de hombres violentos sabemos de que el hombre voluntariamente no va a asistir pero que resulta en la República Dominicana entendemos de que simplemente con una cita que hace el fiscal con la víctima y el presunto agresor ya entendemos de que todo se va a resolver ahí pero no la mayoría de ocasiones de que pasa en estas en estas citaciones verdad en el momento de la vista con el fiscal el fiscal simplemente lo que determina es una orden de alejamiento y ahí está el error ¿en qué sentido? jurídicamente porque no existen los mecanismos los dispositivos de seguridad que le puedan dar continuidad a esa persona a la cual se han querellado en el caso que fue muy famoso el año pasado lamentablemente Geraldine Sánchez esa joven apenas 28 años interpone su querella van a la citación ponen una orden de alejamiento y a los tres días su expareja comete el feminicidio porque tengo entendido que la orden de alejamiento es por un plazo determinado y después lo que hace la fiscalía es que te pone a firmar un acuerdo de no agresión de no encontrarse definitivamente y te pone a firmar ese acuerdo después lo ingresan tal vez en un programa como el programa este que está el del centro conductual para hombres y te ingresan en ese proceso que puede tardar a veces hasta un año y medio esas personas van diciéndole que solamente es una cita con un con un psicólogo y cuando llegan ellas se dan cuenta que no es una cita con un psicólogo que está ingresado en un programa en el cual le dicen que si no asisten al programa le van a poner en su certificado de antecedentes va a aparecer la situación y aparte de eso que si no asisten van a tener impedimento de salida y una orden de conducencia entonces cuando uno se encuentra en una situación así de que no le informaron inmediatamente mire lo que va a pasar con usted es esto usted va a durar este proceso va a ser un proceso de un año y medio si no se encuentran en el centro y ya no tienen forma de salir del centro a menos que que hagan algún tipo de apelación con el mismo fiscal que lo ordenó o que su psicólogo lo ayude a salir del programa yo entiendo que hasta más violentos se vuelven ¿por qué? porque tienen que ir cada 15 días como poco a ese programa durante un año y medio donde lo van a estar analizando pero ya el hecho de tener que ir ahí de tener que faltar a su trabajo de tener que estar en ese programa lo va volviendo más violento o sea yo entiendo que el programa no es muy no es muy no está llegando la finalidad que tiene que llegar si lo están psicoanalizando pero tienen que buscar la forma de que no se vuelvan violentos en ese proceso pero y tú podrías incluso dentro de ese argumento decir por ejemplo de que en 48 mil kilómetros cuadrados que tenemos como isla solamente existen en nuestro país estos centros de acogida uno que lo tiene este hermano del Consejo Nacional de Control de Drogas y otro de la Dirección de Control de Drogas ¿qué nosotros proponemos? nosotros proponemos de que por lo menos en este país deberían crearse alrededor de 25 casas de acogida de hombres violentos donde en dicha casa en dicha institución que se puedan colocar en todo el país puede existir un dispositivo de seguridad exista lo que es una trabajadora social una enfermera y sobre todo una psicóloga que pueda darle seguimiento a raíz de esta actitud violenta que está queriendo el hombre en contra de la mujer así es bueno realmente es un tema muy interesante y más tratarlo en el Día Internacional de la Mujer esperamos que los índices de criminalidad y feminicidio disminuyan y no tengamos ese no estemos catalogados en el tercer como el tercer país con más violencia contra la mujer muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy me gustaría que dejara sus contactos para todos los que nos están viendo en este momento o se sientan que usted pudiera ayudarlo o auxiliarlo legalmente con cualquier consulta legal que esté pasando lamentablemente por un caso parecido bien nosotros estamos ubicados en la firma de abogado Castillo Crespo asociado firma que la cual nosotros presidimos estamos ubicados en el sector de Mario Siladora nos pueden seguir en las redes sociales en Twitter como José Castillo rayita bajo 21 en Facebook José Castillo Crespo y en Instagram José Castillo rayita bajo RD pero su contacto doctor el teléfono es 829-764-4412 y el de la oficina 829-433-4744 muchísimas gracias por acompañarnos la licenciada Meribel Moreta se despide en el día de hoy recuerden siempre que el próximo jueves vuelvo con otra entrevista mi teléfono de contacto es el 849-878-1390 en espera legal y asociados y recuerden seguir viendo mi bumper para ver quien cuida mi imagen y no se muevan porque después de mi bumper continúa el contenido de Buenos Días Santo Domingo no se muevan